El siguiente ejemplo sobre las funciones trigonométricas dice que en el siguiente triángulo rectángulo hay el seno, el coseno y la tangente del ángulo A. O sea, que dice 1 en el siguiente triángulo rectángulo rectángulo. Coma, hay 1 el seno del ángulo A, ¿de acuerdo? 2, coseno del ángulo A y 3 la tangente del ángulo A. El triángulo rectángulo es el siguiente. Vamos a hacerlo aquí. Aquí está nuestro triángulo rectángulo. Usted recuerda que un triángulo se nombra con letras mayúsculas en cada uno de sus vértices. C, A y B. Este es un ángulo agudo, el ángulo A, el ángulo B es otro ángulo agudo y el ángulo C es un ángulo recto. El cateto opuesto en este caso vale 12, la hipotenusa vale 20 y el cateto adyacente vale 15. A partir de estos datos es que debemos hallar el seno del ángulo A. Que tiene como lado opuesto al ángulo A, el cateto opuesto es BC, que vale 2. Y el ángulo A tiene como cateto adyacente el segmento o el cateto CA, que tiene un valor de 15 y la hipotenusa vale 20. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es establecer las relaciones que existen entre los lados del triángulo rectángulo. El seno de A es igual a la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. O es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, lo expresamos como una fracción, porque es una razón. La relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Por lo tanto, debemos expresarlo también como una fracción 15 sobre 20. Ese es el coseno del ángulo A, que es igual a la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente del ángulo A, que será igual a la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea, que es la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esa es la tangente del ángulo A. Como el cateto opuesto vale 12, y el cateto adyacente sobre el cateto adyacente que vale 15. Y ahí están determinadas las funciones trigonométricas del seno del ángulo A, del coseno del ángulo A y de la tangente del ángulo A en este triángulo rectángulo. Entonces, esta es la forma de determinar las funciones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo, estableciendo las relaciones que existen entre los lados del triángulo rectángulo. Así que, nos vemos en la próxima clase con el próximo ejemplo con este mismo triángulo. Así que, un placer compartir con ustedes. Bye.